A cuatro días de las elecciones en gimnasia y cuando hace algunos minutos la agrupación Gimnasia de Todos que lidera Francisco Glimo decidió no presentarse al acto eleccionario, aquí, en este lugar, en 44, 10 y 11, la lista que encabeza Gimnasia Grande y que impulsa la candidatura de Mariano Cohen, cierra su campaña electoral de cara a los comicios del sábado venidero. Toda la cobertura, por supuesto, aquí en www.diariodhoy.net. Un cierre de campaña con mucho optimismo. Sí, sí, mucho optimismo. Estamos convencidos que estamos arriba bien en las encuestas, por eso nos han llevado a hacer estas maniobras que no hacen más que ratificar que eran el oficialismo fragmentado. Fue una maniobra hecha a drede, pero nosotros seguimos firmes con nuestro proyecto. Tenemos un solo norte que es hacerle bien a Gimnasia Grima de La Plata. ¿Cómo, Tomás, hace minutos se confirmó que el oficialismo, que Francisco Glimo no se va a presentar a las elecciones? ¿Qué opinión te mereces? Y es lo que yo te dije recién, es una maniobra que hicieron entre ellos, son los dos oficialistas. Trataron de ir por separado para desmembrarnos a nosotros, le fue muy mal. Espero que el socio pueda elegir el proyecto que es el nuestro. Un cierre con mucha gente, con mucha expectativa también. Sí, muy popular, como nos gusta a nosotros, como fue el lanzamiento, y queremos que ahora sea igual con el socio, con la gente, y bueno, comentarle lo que está pasando en el club, que da vergüenza, pero bueno, vamos para adelante. Es un tramo final, mano a mano. Bueno, si se acaba de bajar Francisco Glimo, ¿cómo tomás esa decisión? Ya sabíamos que era mano a mano, en realidad el oficialismo fragmentado se volvió a unir, tienen las mismas ideas, hicieron un acting durante estos días en los debates, y te imaginás que van de la mano. Así que bueno, pero es lo que hay, y Gimnasia se merece algo mejor.